Eso es muy importante, aparte de lo que es el primer componente, pues, es donde se registran los datos del productor y los datos del establecimiento. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, vamos. Hola. En el componente de identificación animal, que es el segundo componente, no podemos ir a identificar un bovino si antes no tenemos registrado lo que es el productor y el establecimiento. Y por qué tenemos que tener, pasar primero por realizar el primer componente, porque los aretes o más bien los datos de identificación animal, estos van relacionados al productor, el dueño de los bovinos que van a ser identificados, y van relacionados en dónde van a ser identificados, también en la ubicación, el lugar, el establecimiento donde están esos bovinos en el momento en que se van a identificar. En ese sentido, pues, como prioridad, y por eso presentamos primero el primer componente, pues, debe de registrarse los datos tanto del productor como del establecimiento. En la parte de identificación animal, igual tenemos un formato, un formato donde se contempla, ¿verdad?, el código, se le venden los aretes a cada uno de los productores. Obviamente, el productor, pues, debe hacer un depósito en el banco, hacer un depósito en el banco, con la cantidad de, debe depositar la cantidad de dinero, pues, que, con la cantidad de bovinos que va a identificar. En el caso de productores que no tengan fincas, no tengan propiedad, nosotros en nuestro sistema, pues, lo tratamos como un arrendatario más de, de una, un arrendatario de la finca. En el caso de la identificación animal, también les mencionaba que contamos con un formato de identificación en el cual se va vinculando el arete con las características del animal. ¿Cuáles son esas características? Lo mencionamos, pues, al inicio, es la edad, sexo, la raza, y igual vamos contemplando quién es el dueño de ese bovino y en qué establecimiento está ubicado ese bovino. Entonces, aquí vamos ya relacionando lo que es el CUPA, el CUBA, con el CUIA, que es el Código Único de Identificación Animal. Y una vez se identifican, pues, los bovinos, esa información debe ser reportada al IPSA, la delegación del IPSA correspondiente, para hacer el registro. registrarlo en el sistema y ya tener, eh, 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 vinculado, ¿verde esos bovinos con sus dueños y dónde están ubicados? En el caso también, eh, eh, en el caso de la identificación, eh, animal, tanto el registro de fincas como identificación animal, se ha venido haciendo al inicio, cuando se, eh, se ejecutó el proyecto, eh, en el 2011, 2014, pues, lo hacía el oficial, que había sido contratado en ese momento. Ahora, pues, estas actividades se están haciendo con lo que es servicios tercerizados, que vamos a ir hablando, eh, más adelante. Eh, sí, muy importante mencionar que la norma indica que los bovinos se deben de identificar, eh, una vez, eh, en el primer movimiento que se dé del establecimiento, o a partir de los seis meses, eso es lo que contempla la norma. Eh, actualmente, pues, llevamos registrados, eh, en bovinos identificados en el sistema, eh, alrededor de seis millones de bovinos identificados que han pasado por nuestro sistema, han sido identificados, eh, de esos, en este año, pues, hemos logrado, eh, como indicador de, de IPSA, no los indicadores del IPSA, eh, identificar al menos ochocientos mil cabezas de bovinos, ¿verdad? Eh, muy importante, pues, lo que indica la norma. Y acá, otro de los componentes, el control de movimiento, es el tercer control, el tercer componente, el control de movimiento. El control de movimiento, sí, ahí, este, acá es donde entra la, la, la coordinación con lo que es la alcaldía municipal, con lo que son las alcaldías municipales. Perdón. Continuando, eh, les decía que, eh, en el componente de control de movimiento, pues, acá entra lo que es la coordinación con las alcaldías municipales, y también acá hay responsabilidad, pues, del productor de estar notificando, ¿verdad? Esas son las dos vías. Una, por, eh, las dos vías por las cuales nosotros podemos, eh, recuperar lo que es el movimiento de estos bovinos identificados. Una, que es por notificación que le compete al productor reportar esa, esos eventos de movimiento, ya sea muerte en la finca, o robo, o, este, o consumo. Esas son las notificaciones que debe de reportar, que es responsabilidad del productor reportar. Y en la otra, pues, lo recuperamos, eh, logramos recuperar el movimiento a través de la generación de carta de venta y guía única de movimiento animal, en la cual, ahí se contemplan, pues, ya, ya en los formatos, en el 2012, se realizó, eh, una gestión anti-hacienda, para unificar lo que son estos formatos de carta de venta y guía única de movimiento animal, en las cuales debe de contemplarse, ¿verdad? Debe venir, eh, eh, lo que es los campos de trazabilidad, los campos requeridos de trazabilidad. En este caso, eh, el, el CUPA, que es el código único del productor agropecuario, el CUPA de origen, CUPA de destino, y el CUPE de origen, el CUPE de destino, en el caso de las cartas de venta y, obviamente, los códigos de los bovinos identificados que van a ser comercializados. En el caso de la UMA, pues, igual, el CUPA, que es el, el, el código único del productor agropecuario, que va a movilizar su bovino, y el CUPE de, el CUPE único de establecimiento de origen, y el CUPE, el código único de establecimiento destino. En este, esos, esos campos se deben de, eh, recopilar, pues, en lo que son los formatos de, de la carta de venta y la guía única de movimiento animal, y, obviamente, pues, vinculados con los códigos de identificación del bovino. Bueno, en ese sentido, pues, eh, se logró homologar ese, ese formato, y, actualmente, pues, eh, están, lo están utilizando, eh, más de, más de un setenta por ciento de las alcaldías, pues, están utilizando los formatos, y hemos logrado nosotros, eh, recuperar parte del, de los movimientos que realizan estos bovinos identificados. Eh, también, como parte de las mejoras y, 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 y coordinaciones que se están haciendo, pues, ya les hablaba de que hemos, eh, estamos trabajando lo que es el desarrollo de, eh, un sistema de información de fierro, que este fue desarrollado primeramente por ClickCorp, y después, pues, eh, lo asumimos, ¿verdad? Asumimos el reto acá, como dice, para, eh, hacer algunos ajustes, y esos ajustes es poder incorporar lo que es la información de trazabilidad bovina y poder, eh, que la alcaldía se le haga más fácil, pues, generar las cartas de venta y la guía única de movimiento animal desde este sistema que va vinculado, o va más bien, eh, comunicándose con el Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bovina. Pues, acá, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr de que la información que sea generada en esas cartas de venta y esa guía única de movimiento animal sea, eh, 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 sea verificada en el sistema de nosotros. Eh, eso lo logramos, pues, eh, actualmente hemos instalado en, en la alcaldía, en varias alcaldías este sistema, pues, y se está usando. Y, si, eh, tenemos contemplado también, eh, ya hay todo un plan, eh, elaborado, con la parte de INIFON, pues, que vamos a seguir, eh, instalando este sistema para que más alcaldías, pues, sigan, eh, logremos implementar, eh, lo que es, eh, la trazabilidad bovina dentro del país, poder recuperar, eh, esos movimientos de esos bovinos identificados. En el caso de, el último componente, que es, el último componente, que es, eh, la gestión de la información, acá estamos hablando de el Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bobina. Eh, Como parte, le hablaba de los actores, ¿verdad? Parte de las responsabilidades que le competen al IPSA es desarrollar, tener una plataforma informática que permita recopilar toda esta información que se viene generando. En este caso, pues, tenemos el Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bovina que se desarrolló a partir del 2013. En él almacenamos todos los datos del registro de fincas, registro de los actores, ese arrendatario. E igual, tenemos también un módulo para la identificación animal. Tenemos el módulo de control de movimiento y otros módulos, pues, que son meramente de tema administrativo, como es lo que son la adquisición de los aretes. Pues, nosotros, como parte de las funciones de IPSA es llevar un control, ¿verdad? En la emisión de los dispositivos de identificación animal y en el sistema, pues, el que nos va orientando cuáles son los, la numeración de aretes que se debe de ir, este, dando, sí, que se deben de ir elaborando. Y también en este sistema, pues, acá es donde el sistema que nosotros mostramos a los organismos cuando vienen a hacer auditoría, pues, y por ende toda la información que se recopila de campo, pues, está almacenada en este sistema. Esos son los cuatro componentes de la trazabilidad para la implementación de trazabilidad y en este sentido, le hablaba de que a inicio lo hacía el técnico oficial de IPSA, por decirlo así, en su momento. Estamos hablando del 2011 y 2015, pues, hasta ese momento, pues, dejamos de realizar, ¿verdad?, esta actividad. A partir del 2012, la norma indica de que podemos, la norma de la ENETOM 11.026.10, que se pueden tercerizar los servicios. Y para ello, pues, en el 2000, a partir del 2012, se vino creando todo lo que son las disposiciones administrativas para proceder a habilitar a terceras personas para que brinden y acercarle el servicio de trazabilidad a los productores. En este sentido, se crearon, a partir del 2012, primero empezamos a capacitar a productores, a hijos de productores, estudiantes de carreras afines a esta actividad, o también personas, ¿verdad?, que tuviesen experiencia en esta actividad. Para ellos, pues, se realizan cursos de habilitación que duran dos días. Cada curso, cada curso tiene, se va presentando lo que es la importancia, la importancia de la trazabilidad, los beneficios y todo el mecanismo, ¿verdad? Estamos hablando de la recopilación de la información, cuáles son los formatos, cuál es el objetivo de la trazabilidad. Y de igual manera, pues, se va a campo, ¿verdad?, porque la norma no es que van a colocar los aretes a como nosotros queremos, sino que la norma ya indica cómo se deben de colocar. Entonces, toda esa información, pues, se la vamos brindando en los que son los cursos de habilitación a estas personas que van a brindar el servicio o que ya están brindando el servicio a los productores. Esto, esto para lo que es la parte, los operadores naturales, en el caso de las organizaciones operadoras, que acá estamos hablando de cooperativas, asociaciones de ganaderos, que han solicitado habilitarse como organización operadora. En el caso de las organizaciones operadoras, pues, ellos tienen acceso al sistema, o sea, que brindan los cuatro componentes. Ellos pueden registrar fincas, pueden identificar, hacer la identificación de los bovinos, igual gestionar, recopilar la información del movimiento, ya sea por notificación, o si el productor le da su carta de venta, pues, puede registrarla en el sistema nacional. Las organizaciones operadoras tienen acceso a nuestro sistema. De esta manera, pues, es que hemos venido acercando el servicio de trazabilidad a los diferentes productores, ¿verdad?, que están ubicados en nuestro país, y hemos logrado bastante avance. Ya les hablaba de que tenemos alrededor de 125 mil establecimientos y llevamos casi 6 millones de bovinos identificados. Y, pues, eso se ha logrado, ¿verdad?, con una red de operadores habilitados y organizaciones operadoras que han acercado actualmente, pues, contamos con al menos mil operadores habilitados y unas 40 organizaciones operadoras que están ubicadas en los diferentes municipios del país. Las organizaciones operadoras, obviamente, acá no deben de cumplir cada uno, ya tanto para los operadores naturales como las organizaciones operadoras, pues, deben de cumplir una serie de requisitos para poder otorgarles, ¿verdad?, la habilitación. Ya les hablaba en la parte de operadores, pues, deben de pasar un curso de habilitación. Y en el caso de las organizaciones operadoras, pues, ellas deben de contemplar un sinnúmero de requisitos, de documentos, que deben de presentarlo a cada una de las delegaciones de su jurisdicción, ¿verdad? Ellos, pues, remiten esos documentos y acá lo que se hace es que se les extiende una constancia. El tiempo de habilitación, o el periodo más bien de habilitación que se les otorga es de un año, tanto para los operadores naturales como para las organizaciones operadoras, pues, es de un año. Y vamos realizando nosotros seguimiento, que es lo que le compete al IPSA realizar seguimiento, fiscalizar y controlar cómo se va implementando la trazabilidad bovina. En este sentido, pues, desde las delegaciones estamos dando seguimiento a toda la información que van generando, que se va generando a través de los servicios tercerizados. No sé si tienen alguna pregunta. Una vez que... Vamos a ver. Si una persona dice... Si una persona no tiene finca, pero es dueño de animales en otra finca, ¿qué hacer para el enchapado? ¿Cuáles deben de ser los pasos? Ok. En ese caso, ¿verdad? Lo que debe hacer es registrarse. Debe registrarse como persona, como productor. Y una vez que ellos se registran como productor, pero la categoría que se pone es como arrendatario. Se clasifica como productor arrendatario y debe de contratar los servicios, ¿verdad? De un habilitado. Debe contratar los servicios de un habilitado para adquirir los dispositivos de identificación animal. Una vez que él identifica los animales, obviamente debe de declarar en qué establecimiento, dónde es que él tiene eso bovino. Y ahí es donde vamos vinculando al productor arrendatario con su bovino identificado. ¿Cuáles son los pasos? Uno primero debe registrarse, ¿verdad? Como productor agropecuario arrendatario, como productor. En el sistema debe de contratar los servicios de un habilitado para poder identificar su bovino. Debe hacer el depósito de esos bovinos. El enchapado debe hacer el depósito de los aretes en el banco. Y obviamente el habilitado es quien va a colocar esos aretes y va a gestionar la información ante el IPSA. En el sistema que nosotros tenemos, el Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bovina, lo que se clasifica, ¿verdad? En nuestro sistema es un productor que tiene dueño de bovinos, pero no tiene establecimiento. Entonces, solo lo vinculamos a el dueño y que tiene los bovinos en un establecimiento. Esos serían ahí los pasos. Otra preguntita para no pasar a la otra. Dice, ¿ha empezado ya o existe una red en la tecnología para identificación rápida comunitaria? ¿O en alguna página web? En esta pregunta, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hecho, bueno, de hecho que el sistema de trazabilidad está alojado en los servidores del IPSA y es un sistema que podemos accesar, ¿verdad? Pueden accesar por la web y con parte de acercar, pues, los servicios de identificación, pues, se han creado las habilitaciones, que sea operadores naturales o organizaciones operadoras, que las organizaciones operadoras son las que tienen acceso a nuestro sistema. Para contestar un poco la pregunta del compañero del INTA de León, también dice, ¿será posible crear una aplicación, página web, para generar un sistema de trazabilidad en tiempo real y que brinde información necesaria para el manejo veterinario? De hecho, que ya el sistema, como les mencionaba, pues, el sistema está vía web y acá los médicos veterinarios que estén habilitados se han creado roles, ¿verdad? Se han creado roles, lo que son médicos veterinarios oficiales, ellos tienen acceso al sistema y van verificando la información en nuestro sistema. Bueno, la compañera del INTA, compañera o compañero del INTA, ¿se motiva? Si una persona no tiene finca, bueno, esa ya la contestamos. ¿El enchapado no es maltrato animal o cuál sería el método para que el animal no sufra? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. En este sentido, pues, no creo yo que, no se les da, como les digo yo, ellos usan una areteadora, deben de tener un corral, deben de tener toda la práctica para poder colocar ese arete y no es, según la norma, igual los documentos que entienden la OIE, pues, está contemplado dentro de métodos para la identificación animal. No lo ven como un maltrato hacia los animales. ¿Ya? Esperamos la pregunta. Empezamos la pregunta. Ok. Bueno, continuando, para responder un poco, ¿verdad? Bueno, ayer ya respondimos un poco a las preguntas. En el caso de, 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 una vez que ya nosotros contemplamos, ¿verdad? Todito esto o implementamos estos cuatro componentes, les hablaba, ¿verdad? Que cada uno de los componentes, como en el caso del registro de finca, lo que vamos a generar con el registro de la finca es, vamos a obtener el CUPA, que es el código único de productor agropecuario. Ya les mencionaba que en el registro de la finca, pues, ahí también contemplamos lo que son los datos de los productores para poder generar lo que es el código único de productor agropecuario. Estos son los códigos que utilizamos nosotros en la parte de trazabilidad. Este código único de productor agropecuario no lo generamos nosotros. Ya utilizamos el que ya tenemos, el que ya tiene definido el registro de personas. Acá en Nicaragua, en este caso, es la cédula. Y para las empresas y personas jurídicas, pues, se utiliza lo que es el RUP, ¿verdad? Porque tenemos esas dos categorías, productores naturales, que serían productores naturales y productores jurídicos, que son las empresas. Entonces, esos serían los CUPA, código único de productor agropecuario. Únicamente lo registramos en el sistema y vamos vinculando ese CUPA con su establecimiento, en el caso que tuviese establecimiento, con los bobinos, ¿verdad? En el caso del otro código que se genera también a través del sistema, el código único de establecimiento y que ya les mencionaba, muy importante, al momento de registrar los datos de la finca, de ubicación de la finca, importante cuando el productor da los datos, menciona los datos, de departamento y municipio. ¿Por qué? Porque de acá parte la generación del código. Si se fijan, este es, por ejemplo, este es un código único de establecimiento. El 558, que es el código del país, que pertenece a Nicaragua, los siguientes dos dígitos, en este caso 93, es el código del departamento donde está ubicada la finca. Los siguientes dos códigos o dígitos comprenden lo que es el municipio y un correlativo, ¿verdad? O sea, que este correlativo, pues, lo asigna el Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bobina. Entonces, el código del establecimiento, el código único de establecimiento, está compuesto por estos datos y son únicos. Estos datos no se repiten, no puede haber otro establecimiento, aunque sea el mismo dueño, no puede haber otro establecimiento con este mismo cubo. Son únicos. Por eso dice código único de establecimiento. Y muy importante, pues, lo que les mencionaba, la ubicación. Con el llenado de estos datos, pues, les mencionaba que registramos lo que son las coordenadas para tener la ubicación exacta donde está ubicado ese establecimiento y al momento de un evento sanitario, pues, poder realizar, ¿verdad? Un reporte de cuántos establecimientos están alrededor de esa finca donde se dé algún evento epidemiológico. En el caso de la identificación de bovino, hablábamos del dispositivo de identificación, que es el código único de identificación animal, CUIDEN. Estos aretes, ¿verdad? Este es el arete que nosotros estamos vendiendo. Son los que están autorizados, ¿verdad? Por la norma. Se deben de colocar, deben de identificarse con esto. Sí sabemos de que hay aretes comerciales, pero la norma ya indica cuál es el arete oficial como país. Y acá podemos ver, ¿verdad? En Nicaragua, pues, nivel 558 y los dígitos. Que el código de identificación animal son 12 dígitos. 12 dígitos, esa es la cantidad de dígitos que tiene el código de identificación animal. Y dependiendo de la tecnología, en este caso, la norma contempla de que se puede colocar, que existen acá en el país, estamos trabajando con dos tipos de identificación en este caso. El arete visual-visual y el arete con tecnología RFID. Este, pues, permite ser, se puede leer el dato del arete con un bastón electrónico, ¿verdad? Estas son las dos categorías. Según la tecnología, pues, también la norma, la ENETOMO 02610, indica cómo deben de ser colocados los aretes. Según tecnología, pues, deben de colocarse diferentes. Pero sí, siempre la cantidad de dígitos que tiene el código del arete, pues, son 12 dígitos. Independientemente de la tecnología que vayan a utilizar. Estos son los campos o los códigos de trazabilidad bovina que necesitamos para poder ir construyendo lo que el historial y todos los eventos que surjan en torno a ese bovino identificado. Le hablaba, ¿verdad?, de que no solo el IPSA, no es solo competencia del IPSA, sino que acá entran varios actores para poder implementar lo que es trazabilidad. Uno de los actores que tiene su responsabilidad, aparte de su competencia, pues, es el IPSA, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, que viene desde el 2007, ¿verdad? Viene estableciendo los diferentes mecanismos, los diferentes marcos jurídicos y desarrollando lo que es la aplicación informática. En este caso, el Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bovina y haciendo las coordinaciones necesarias, pues, para que la implementación de trazabilidad bovina, pues, se pueda desarrollar y podamos cumplir con los requisitos que solicitan los organismos internacionales y los socios comerciales. En el caso de otro de los actores, y creo que uno de los más importantes o el más importante es el productor, productor, ¿verdad?, quien vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tienen ellos. Dentro de la responsabilidad, pues, es identificar los bovinos según lo indica la norma a partir de los seis meses o antes del primer movimiento. En este caso, pues, si van a movilizar un bovino antes de los tres meses, pues, debe de ir identificado. Si no lo movilizan a los seis meses, ese bovino debe de estar identificado en su finca. Porque esto va a permitir que ya desde pequeños podamos lograr ir registrando toditos los eventos y ubicando por qué establecimiento este bovino ha transitado. En el caso de otro de los actores, y también muy importante, son las alcaldías municipales y la Policía Nacional de las alcaldías municipales, porque ya hablábamos, pues, de que a través de ellas estamos logrando recopilar o registrar lo que son los movimientos a través de los formatos de carta de venta y guía única de movimiento animal que son generados en esta alcaldía. La Policía Nacional, dirán ustedes, ¿por qué la Policía Nacional? Porque son los que verifican de que los comerciantes o los que trasladan bovinos, pues, puedan verificar, trasladen bovinos según lo que indica la norma y cumplan con todos los requisitos, ¿verdad? Para poder, este, movilizar esos bovinos. Ellos son los que verifican toda esa información. En el caso de los mataderos, otro de los actores involucrados, es muy importante, ¿verdad? Acá los socios comerciales ya no solo están, no solo preguntan de la trazabilidad bovina, la trazabilidad bovina en la parte primaria, sino que quieren trazabilidad de proceso. Y es acá donde también parte de las acciones y que está desarrollando el IPSA, pues, coordinando con los mataderos, de que ellos lleven también, tengan acceso al sistema, de que hagan la baja y que en el sistema que ellos utilizan como mataderos para los productos de la carne, puedan vincular, ¿verdad? La información de trazabilidad y poder tener todo el historial desde que el bovino, desde el bovino hasta el producto que llega a la mesa de, hasta la, de un consumidor, por ejemplo. En el caso de acá, vamos a mencionar parte de la responsabilidad de cada uno de los actores y les mencionaba que parte de lo que le compete al IPSA es establecer e implementar el marco jurídico, que ya nosotros ya lo tenemos, hablábamos de la norma, la ENETOM 11.026.10. Otra de las actividades es la administración y desarrollo del sistema de información. Actualmente, acá mencionábamos que desde el 2013 se ha desarrollado el Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bobina. A medida que han pasado los años, pues, se le han hecho modificaciones y se viene ajustando año con año, ¿verdad? Con, eh, eh, los requisitos que han solicitado los organismos internacionales. En el caso de la codificación de fincas y propietarios, pues, también lo hacemos a través del sistema y con la red de operadores habilitados y organizaciones habilitadas. Hemos logrado codificar, ya les mencionaba, alrededor de 125.000 fincas y propietarios de bovino, pues, llevamos ya 140.000 productores entre propietarios y arrendatarios. Igual, tenemos, nos compete como parte de nuestro rol capacitar y divulgar la importancia, el objetivo y los mecanismos para la implementación de trazabilidad, al igual de controlar la emisión de aretes de identificación. O sea, que solo nosotros somos los que, eh, emitimos los aretes oficiales de identificación animal, eh, según lo que contempla la norma, ¿verdad? Igual, eh, verificamos, eh, dentro de la competencia, eh, nuestra, pues, del rol que, que, que tenemos, eh, verificar y auditar sistemas. Y estos sistemas, pues, hablamos de, eh, la parte de los mataderos, ellos, eh, tienen sistema independiente y que nosotros, pues, podemos ir revisando y coordinando con ellos para poder cumplir con estos estándares que requieren, ¿verdad? Los, los socios comerciales y, eh, y que nos mandatan, pues, los organismos internacionales. Otro de los, de los actores involucrados es el producto, los productores. En el caso de los productores, pues, parte de las responsabilidades que ellos tienen para poder cumplir con la implementación de trazabilidad es gestionar la información. Gestionar la información en tiempo, identificar el ganado con aretes oficiales de trazabilidad, reportar y notificar los movimientos. Yo les hablaba traslados, compra-venta, muerte, directamente o a través de terceros habilitados. O sea, que el productor, si vende un bovino o se le muere un bovino en su, su finca, pues, él puede ir a, a notificarlo a Lipsa, más cerca, a Lipsa de, de su jurisdicción y ahí, pues, se actualiza la información, ¿verdad?, de su inventario de bovino identificado o, si no, bien, puede contratar los servicios de un, de un habilitado. Otro de los, de las mejoras que nosotros hemos hecho en, en, en el sistema es el rol de productores. Hemos creado un rol, ¿verdad?, para darle acceso a productores y que ellos puedan, uno, verificar la información, toda la información que ellos tienen, desde las fincas que tienen registradas, los, la cantidad de bovinos que tienen identificados y todos los eventos, pues, que surjan, ellos van a poder verificar eso y también van a poder, ya tenemos, este, la opción para que ellos puedan, eh, registrar y hacer sus notificaciones directamente desde el sistema. Bueno, hemos ya validado con varios productores esta, esta, esta mejora, este rol que se ha desarrollado en el sistema y para ir contemplando, ¿verdad?, ir dándole ya más acceso al productor y que ellos, pues, directamente pueden hacerlo desde nuestro sistema. Hablaba uno de los compañeros de INTA, pues, preguntaba y que si se han creado aplicaciones móviles, pues, también hemos desarrollado una aplicación móvil, no la hemos, eh, la, sigue en validación todavía, pero sí estamos apuntando, pues, a hacer esa mejora, a ver, de irle cercando lo que es, uno, los servicios, pues, a través de los habilitados y, dos, que ellos, pues, ellos mismos puedan notificar en tiempo, en tiempo real, hacer esas notificaciones en nuestro sistema y esto va a ayudar a que tengamos un sistema actualizado y con información, pues, objetiva, ¿verdad? Otra de las responsabilidades del productor es implementar las buenas prácticas pecuarias y el bienestar animal. De las buenas prácticas pecuarias, pues, esto es un tema bien amplio, pero sí, parte de, 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 de la implementación de trazabilidad, pues, entran en las buenas prácticas pecuarias, lleva registro adecuado, y tener registro de, 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 de todos esos eventos que surjan en torno a, 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 a los bovinos identificados y poder, eh, eh, la infraestructura, pues, de su establecimiento también, pues, entran en la parte de las buenas prácticas pecuarias. Eh, otro de los actores y también muy importante es el, el, de los mataderos, el que les hablaba y parte de la competencia, pues, de ello es registrar la llegada de bovinos identificados y dar de baja a estos mismos. Quiere decir, ellos, nosotros como Ipsa, hemos coordinado y le hemos, eh, asignado, eh, usuario a personal de los mataderos industriales para que, eh, una vez que los bovinos sean sacrificados, o no identificados, sean sacrificados en el establecimiento, eh, ellos den directamente de baja en, en, en nuestro sistema. Entonces, para ello, pues, hemos otorgado usuarios, eh, actualmente, los, todos los mataderos que existen en Nicaragua, pues, tienen acceso al sistema y hemos estado trabajando, eh, de esta manera. Eh, igual, eh, garantizar, otra de las responsabilidades, garantizar la relación entre la identificación del animal y las carnes, documentando los procesos, que esto es lo que están solicitando los socios comerciales, ¿verdad? Para, eh, abrir más mercado. Eh, eh, también etiquetado de carne con datos de trazabilidad y contar con procedimientos para el recolque. Quiere decir que ante un evento, sello que se dé, eh, poder, eh, realizar, ¿verdad? Eh, hacia atrás, de dónde pudo surgir, eh, ese, ese evento. Algún evento sanitario, eh, si algún, si la carne estaba contaminada, poder ir y rastrear, ¿verdad? Hacia atrás, por dónde pudo, eh, venir ese, ese, ese brote, ¿verdad? Y poder dar respuesta y hacer toda una campaña sanitaria. Eh, ya hemos, ya, la trazabilidad, pues, ha servido para, para estos casos, pues, hubo un, en un momento de que, eh, se comercializó, eh, no sé cuántas toneladas de carne y, eh, cuando hicieron, eh, la revisión, hicieron, pues, los muestreos, eh, los análisis arrojaron de que habían utilizado, eh, una cantidad de, de, de medicamentos. En este caso, creo que era Etión. O sea, dio como en el 2016, 2015. Y, eh, como Ipsa, y, eh, obviamente, con, en coordinación con los mataderos, pues, pudimos, eh, hacer toda una campaña para, eh, concientizar al productor de que, eh, cuánto es el periodo. No es que no lo puedan, eh, utilizar. Yo creo que ya no lo utilizan. Pero sí, eh, que deben de respetar los periodos de, eh, aplicación de esos medicamentos, ¿verdad? Se hizo toda una campaña, eh, habían, eh, también, eh, 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 ha servido la trazabilidad para ubicar, ¿verdad? Y poder hacer, este, todo una concientización a los productores. Otro de los actores es, eh, la alcaldía, las alcaldías municipales y la Policía Nacional. Cada uno, pues, tiene su rol en esta parte, en implementación de trazabilidad. En el caso de la alcaldía, eh, es registrado, en cartas de venta y guía única de movimiento de ganado los datos de CUBE, CUBE y CUPA. Acá faltó el CUPA. Eh, en las cartas de venta. Ellos deben de exigir de que cuando el productor vaya a hacer trámite de carta de venta, solicitarle los datos de trazabilidad. ¿Cuáles son esos datos? El CUPA de origen, el CUPA destino, el CUBE de origen, el CUBE destino y los códigos de los animales que van a, 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 de los, de quienes van a realizar la transacción. En el caso de la guía, pues, ya les mencionaba igual los mismos datos. Eso es la competencia de la alcaldía, exigir de que el productor lleve esos datos para poder nosotros capturar ese movimiento dentro de, de, eh, con las cartas de venta o la guía única de movimiento animal. En el caso de la policía, pues, el rol que les compete a ellos es verificar el código único de los establecimientos y la identificación animal de los animales que van en tránsito. Esta es parte de, eh, de la competencia de la policía, quienes son los que autorizan, ¿verdad? Que, eh, el, el traslado de los animales. Ellos verifican esa guía única y, eh, y ese es la, el rol, ¿verdad? Y los cuatro tractores, eh, que involucran la implementación de la trazabilidad bolina. Beneficios de la trazabilidad. Cumplimos con los requisitos que establecen los compradores y organismos de control de los distintos mercados nacionales. Mantenemos los mercados y ganamos otros, cada vez más exigentes. Llevamos en la finca controles de sanidad animal, de genética y manejo de lato. Eso, eh, es lo que, los beneficios que puede obtener el productor. Eh, disponemos de la información en tiempo y forma al sector público y privado. Podemos certificar técnicas de producción a lo largo de toda la cadena bovina. Y certificamos, eh, logramos la certificación sanitaria de las fincas. Entregamos a consumidores un producto confiable, de origen conocido y manejado a través de un proceso seguro. Y logramos, pues, reducir el abigiato. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos lograr? Ya lo mencionábamos, ¿verdad? Productos inocuos, eh, poder gestionar riesgos sanitarios, tiempo y lograr certificaciones, ¿verdad? Todo esto, estos tres elementos, pues, van a, con estos tres elementos vamos a lograr acceso a a mantener los mercados que ya, eh, 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 ya tenemos. Y a lograr acceso a nuevos mercados. ¿Qué es lo que estamos desarrollando? Hay un modelo de sistema segregado de producción bovina que, eh, eh, en este modelo, ¿verdad? O este sistema que también se está, eh, implementando y que parte de, de, uno de los requisitos es que cumpla con la trazabilidad. Con este modelo estamos apuntando a lograr acceso a que nuestros productos de carne bovina se, eh, logren comercializar a Unión Europea. Pero este mercado, pues, es más exigente. No solo es trazabilidad, sino acá entra el tema de buenas prácticas pecuarias. Y debe de, 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 también cumplir con lo que indica el bienestar animal. Y una serie, ¿verdad? De requisitos más exigentes. Entonces, con parte de, 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 de la implementación de trazabilidad, ¿verdad? Como requisitos para poder lograr eso, ese acceso a mercado. Y esto lo vamos a lograr, pues, si cumplimos con estos tres, eh, eh, elementos, vamos a lograr mantener los mercados y acceder a nuevos mercados. Eh, gestionamos riesgo. Acá, estas son imágenes de nuestro sistema. Acá, eh, una finca Anzora. Se dio, este, un foco de, creo que de Bruselosio, pues, y se hizo con las cosas que logramos tomar en su momento en el registro de la finca. Se logró, eh, ubicar cuántas fincas estaban, eh, dentro de ese radio, eh, a los, de, de un radio de cinco kilómetros, quiénes son las fincas que están cerca, ¿verdad? De, de, de ese foco. Y cuántos son los bovinos que estaban, eh, eh, en posible riesgo de, eh, eh, de esa enfermedad. Esto lo logramos registrando la finca, registrando el productor e identificando los bovinos, ¿verdad? Igual acá, pues, podemos ver, eh, eh, otro reporte que, eh, logramos, eh, eh, ejecutar de, de nuestro sistema y poder ubicar cuántos son los, la cantidad de bovinos. Esta, estos reportes le sirven a la parte de vigilancia epidemiológica para que ellos puedan realizar todo lo que son en sus campañas sanitarias y hacer todas las actividades que competen en la parte de vigilancia, ¿verdad? Eh, también hemos logrado con la trazabilidad, pues, el reconocimiento de estatus sanitario. Pueden ver de que, eh, se logró, eh, el certificado, eh, respecto a la encefalopatía esponjiforme bovina, que EVE, eh, como parte de los requisitos que debe cumplir, todo un país, es tener implementado el sistema de trazabilidad bovina para poder lograr este estatus. Eh, si no logramos, o si no seguimos, ¿verdad?, con todas estas acciones que hemos venido implementando, pues, hasta se puede perder el estatus. Y si perdemos el estatus, significa que perdemos mercado también. ¿Por qué? Porque no, ya los socios comerciales, pues, no van a querer, eh, comprar la carne, porque, pues, van a creer de que le estamos vendiendo, pues, carne contaminada y que, eh, van a afectar a su, a sus consumidores, a, a, a las personas en sus países, ¿verdad? En el caso de, de la fiebre aftosa, eh, estamos libres de fiebre aftosa. Podemos ver, ¿de que estamos dentro de, 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 de listado de países que, eh, libre de fiebre aftosa y sin vacunación. Y esto, ¿cómo lo hemos logrado? Igual, implementando, ¿verdad?, o demostrando a través del sistema de la implementación de, de trazabilidad bovina, eh, hemos logrado, eh, ese reconocimiento. Uno, libre de, de encefalopatía con uniforme y otro también libre de fiebre aftosa y sin vacunación. Esto acaba vinculada a la parte de, además de trazabilidad bovina, pues, la parte de vigilancia, ¿verdad? Que, eh, vamos en coordinación y vamos trabajando, eh, para lograr más acceso a mercado y, eh, obtener estas certificaciones, ¿verdad? Y ya les decía de que, eh, es un requisito para poder comercializar productos de carne, eh, bovina y, eh, productos de origen animal, perdón, y productos de origen vegetal, porque ya no solo, eh, eh, no solo es la trazabilidad bovina, sino que esto ya se tiende a otra especie y a otras, eh, actividades. En este caso también, este, eh, se está desarrollando, eh, ya un sistema para la trazabilidad agropecuaria, ¿verdad?, donde se contemplan, además de otra especie en la parte pecuaria, pues, también la parte agrícola. Eh, conclusión. Sistema de trazabilidad no es otra cosa que un mecanismo para generar información que debe ser creíble, actualizado y auditable. Implementando la trazabilidad lograremos el acceso a mercado de mayor valor, gestionamos riesgo sanitario ante obviamente epidemiológico, mantenemos el estatus sanitario, garantizamos productos sanos e inocuos libres de contaminantes. La trazabilidad, pues, nos conviene a todos y esa sería.